Humilde lo agrega Free Fire, hermano, y mi whatsapp Si me entienden porque eso ya es convertirse en miembro en guerrillero En guerrillero legendario, en el dios Tocarle el whatsapp Uy, acá está hablando muy duro, mani Ya llego, ya llego Cuando, papi Era un dólar cada super, chao, si, nao No, la corda se tiró re solo, hermano Uff, mataste a Scorpion Que capo eres, bro Mataste a empareado Eres un crack, mi cric Eres un cric, mi cric ¿Por qué estás? Si estás Eres un cric, mi cric Quédate Uy, ese manicad Por los siglos de los siglos de los siglos Lo va a perseguir a la canción, man ¿Cuál? Quédate Esa canción es suave ¿Por qué a ti le gustó tanto? Porque es muy, man, esos discotecas Demasiado comerciales Entonces, eso es Dos manos a la disco La que vaya la tiene que poner No, pero puro disco de pupis No Si, eso es puro disco de pupis Los que ponen a ustedes Bueno, entonces, ¿a qué disco se tira, pues? Sornerita se lo perdió clásico Ah, no Tra, 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 tra Bueno En esos días Fui a un evento O sea, va acá en Cali Ese marica de Medi Sí, sabes Y toco ¿Sabes verdad? Jason y Stuart Cantaron allá Los van andulay Comandingay Si creo que tú estás caliente Uy, Conorre, ¿dónde caímos? Dime más, ¿cómo te sientes? A mí había en la discoteca Pasiona se ante y se ante en la discoteca Si creo que tú estás caliente No, que Conorre, partía, pa Es que JCPO y mirás la zona Uy, pa ¿Qué partía? Y nosotros creímos en Cloud Tower, ¿no? Sí, sí, sí Conorre, partía Pero si no había nadie Tampoco en Cloud Tower, ¿dó? Se mataron re rápido Pero Van a empezar a salir como que esos, hermano Sí Vamos de una vez pa' zona Deberíamos de coger ese, 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 ese Coso pa' que nos lleguen No, pa' coger lanzadero Y llegar al que sea Eh, pa' también Y pa' comprar un ¿Cuántas maneras tiene? ¿Contrato? Cero, 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 cero Bueno En la juega con la parte de arriba, hermano Para de acercarme y pegarle en la discoteca A usted quien es Y si no lo sabía ser Carro Carro, me dijo un Roca Tengo Chagger Buster Está re pea No sabe qué hacer con el live ¿Qué era? Sí, está Por eso Por eso Por eso ¿Qué tuviste? ¿Qué era? El otro se ha reprendido Mentiras Está subiendo, corriendo Eso es mío por ley Para hacer mi gear ¿Para qué es que se ve en Cisada? Sobre todo Se estaba muy lento Que era lo peor Se estaba moviendo muy lento En Cisada Usa amarillo, papi Uy, sí, hermano Yo no entiendo cómo Uff, uff Se amarillo está raperado Estaba recampero Porque no me hizo nada Mano Ey, ey, ey No, mano Nari Te me llevaste las caras Al 3, ¿cierto? Tengo un montón de chit No encontré una arma buena de chit Las caras O sea, no le gustan las caras Usted tiene más bunker, hermano Es negativo No, la tienda está muy atrás Ahora yo por allá No me voy a tirar Tengo un contrato Y tengo lanzadera Bien Bien, ven Uff Estas son las partidas Que me gustan, hermano Pero bueno, mentira Esto no dice tocan de leo Otra lanzadera Otra lanzadera aquí Bien, bien, bien No, yo me voy a tirar En esta tirolesa No, no, no Voy a esperar Que usted compre la esta Voy a guardar las monedas Para el otro Ay, bueno, raro Lo tenemos allá Es que va cayendo, hermano Va cayendo, va cayendo 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 Va cayendo apenas No, hermano Pone el lanzadera ahí Pone el lanzadera ahí Para llegar en el acto Me fui de la zona, hermano Caí una mierda Casi le caigo en el cráneo Pero no ¿Esa es donde estoy yo? Está en una roca, hermano Ay, vaya, yo le llegué Yo le llegué Y falta el otro Que viene por derecha Viene uno por derecha Arriba, arriba, arriba Tira uno, hermano Arriba Ah, ya lo pillé Sí, sí, sí Bueno Tiene hielo ahí No, tiene esos hielos Se va a reír Tiene esos hielos Que curan un poco, hermano Tiene un conejo fierro, hermano Tenía el conejo fierro Mano, un tanque, un tanque, un tanque Un tanque Se bajaron, hermano Se bajaron del tanque Es que va a lutear el grove No, el amigo está en frente El amigo ya me vio Maricas, están andando a la pistripi Prendido uno Buena Bueno Se está parando Se está parando, hermanito El otro de tiro Tiene que pararlo Mira, lo ve Se metió por ahí Por el huequito Mira, para arriba Mira, devolvete Que se me acaba de lutear su loot Mano, estoy segurísimo Yo me encargo de este Yo me encargo de este Mira, para los aires Pero, pero no No, no, la zona La zona, papi Marica que muere Marica que muere por zona, mano Imposible que pueda lutear acá Bueno, le estoy recientando Hora de mega imposible Igual le puse una minita ahí Bien, bueno Derribado Creo que el amigo cayó Cayó, cayó ya Cayó ya Cayó ya Cayó ya Bueno ¿A los dos? No, no, no Bien Va a comprar otro sapo Va a comprar otro sapo Lo más rápido que pueda Excelente Mira, compró unos chisitos, mano Todavía tiene los chips ahí acumulados Acá tiré lanzadera Para llegarles a conorrer en el arco Están dando, están dando Uy, papi, solo es todo ahorita para nosotros Yo tengo vagina Hola, ¿cuál comprar, hijueputa? Ah, hay uno en el techo, parce Le dije, man Tiene paso, manito Se me puso la roca Manos, los del techo me están dando bala Salió otro, marica, de ahí Salió corriendo, los mataron Manos, los del techo, velo, velo, velo Buena Tompa hielo, tompa hielo, tompa hielo Uy, qué rata, papi No, se devolvieron ya Tiene lanzadera, tiene lanzadera Chisas, no, 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 no Mano, necesito de alas de AR, huevo No tengo lanzadera Cueputa Me puede llegar esas mierdas Pero los del techo Bueno, a ver Vamos a botar, vamos a botar A ver si se atoma ese hipo de puto Sí, la se atomó Buena Mano, tenemos que disparar los dos desde ángulos diferentes Para que uno... No, tienes que avanzar a la zona Tienes que avanzar a la zona Son dos nomás Esta la ganamos Listo Bien Ah, son ellos dos los que quedan No sé, no sé bobo Yo no sé bobo aquí en la mira Ya, piso a basura Uy, qué rico, mano Te lo dije, mano Que era uno por un lado y el otro por el otro Excelente Ese maricón se tiene que bajar a la tienda Si lo quiere comprar Y yo me voy a quedar en la tienda esperándolo, mano Bien, bien, bien Yo lo espero acá en zona Sí, salvelo, velo Está por acá, suena Yo sé que maricón quiere tirar a la tienda Compró un portal ¿Tienes pasos? ¿Tienes pasos? ¿Tienes pasos? Oh Me llegó Lo va a comprar No, tienes coqueta, marico Cuidado Está ahí Se encerró, se encerró el top Tirame la habilidad, yo me paro Que lo pare, que lo pare mejor Que lo pare mejor P*** habilidad de mierda No, mano La zona La zona, mano Necesito echármelo a otro botiquín En los tres escaleros Me voy Marica, sigue dando escopeta, papi Lo que vas a correr ¿Tienes pasos? Bien Bien O sea, también, mano No sé por dónde voy a salir, marica Pero eso también tiene pasos Ah, ya se está en toda la espina Buena, dogor Buena, dogor Buena Igual se está parando esa mierda ¿Qué tal, amigo? No tengo aquí, marito No tiene nada Excelente A su p*** casa Su gran p*** Vamos Ayota Sales Música ¡Suscríbete al canal!